1, 2, 3, 4 Oye mami 1, 2, 3, 4 Oye mami Oye papi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oye mami Vamos al perreo 1, 2, 3, 4 Tu cutu trac, adelante y batrán Tu cutu trac, las mujeres a bailar Tu cutu trac, las mujeres a sudar Tu cutu trac, las mujeres a bailar Tu cutu trac, las mujeres a sudar Ruyito, se mueve Ruyito, a lo que tú bailas Ruyito, a lo que tú quieres 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 Dale mami que me tienes rebotando Esa nena que me gusta bailar A mi no me importa Si tú no me quieres Porque me conformo Miren hasta donde he llegado